Perros en acción El ovejero vega debe ser hiperactivo primero. Estar siempre atento con lo que pasa alrededor. No puede que haya gente extraña y el perro se eche a dormir. El perro sin atacar debe estar vigilante, sociable, afectuoso con la familia. No tiene que salir a la calle y comerse al mundo. Debe permitir que se lo toque. Es tan malo que sea agresivo como que sea miedoso. Normalmente muchos perros muerden por miedo, no por agresivos. El temperamento tiene que ser un perro que sea amistoso y a la vez vigilante. El vega es extremadamente territorial. En las exposiciones trato de tenerlos o en la mesa o en una caja porque si están en un paseo, el que se rima al paseo, ese es su territorio. Y por más sociable que sea cuando lo saque, mientras está en el paseo no permite que se acerque. O sea, dentro de la casa es una cosa, fuera en la calle es otra. O sea, el perro debe ser sociable y vigilante. El ovejero belga no es un perro para cualquier persona. Es un animal muy sensible que hay que tratarlo con dulzura. A ningún perro se le debe castigar. Cuando hacen algo mal, algo hay que decirle, hay que retarlo, penitencia. Pero castigo de pegarle, no. Porque esa misma mano que se levanta para una caricia es la que se levanta para un golpe. Entonces el belga es muy muy sensible. Con un no, ya los 45 días no bien puesto, aprenden. Lo que pasa es que hay gente que el perro vive solo. No están en todo el día y lo dejan solos. Hay perros que rompen para aburridos, son perros inquietos, necesitan una actividad física, ya sea en un gran jardín, jugar con chicos o jugar con su dueño. O sea, no es un perro para cualquiera. Perros en acción No te muevas, en el próximo bloque Te traemos lo mejor del Grand Prix 2008 de la Corre Caninata, organizada por el Centro Náutico del Fuerte y la Asociación Canina Tandilense.